Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... ¿Qué tienen en común Tim Burton y Beatriz de York? Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Se dice que en ocasiones la vida imita al arte, y esto sucede cuando eventos reales replican o imitan hechos narrados en una obra de ficción. El ejemplo más conocido es el de la serie animada Los Simpsons, que ya ha quedado asociada indeleblemente, indisolublemente a la adivinación, gracias a las similitudes entre hechos recientes y eventos narrados en la famosa serie animada. Ahora parece que se está gestando otra, o si no por lo menos promete ser un buen meme. El famoso director Tim Burton, creador de varios filmes de temática oscura, tan del agrado de los emos góticos y darkies, cuenta entre sus películas con una titulada El cadáver de la novia, o La novia cadáver, historia basada en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX. Por ello, me parece que la tan pospuesta boda de Beatriz de York evoca algo de la peculiar película de Tim Burton, y más considerando que las imágenes de los protagonistas de esta película tienen algún inquietante parecido con la pareja de novios reales. Pero bueno, esto es solo una ocurrencia, tal vez generada por este ambiente de cuarentenas y pandemia, pero como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miscatón y que te desea un buen día.